El empate, otro empate ya en estas jornadas que no le gusta a nadie 14 van, 14 van, ¿no? Es el equipo con más empates de la... Creo que son 14 Sí, sí, es el Real Madrid 14 empates, nadie tiene más Con esta jugada de estrategia Poco habitual en Madrid La verdad es que muy poco goles ha hecho el Madrid últimamente de jugada de estrategia Preciosa y perfecta la jugada, por cierto Incluso Roberto Carlos, yéndose hacia un lado para despistar la barrera Al primer toque Raúl y sabio que volvía Yo tengo confianza Por la derecha, por cierto, Raúl, la pasó Yo tengo confianza en sabio en la banda izquierda en el Madrid-Manchester-United Ayer, el sábado que he fundido Bueno, el sábado, por cierto, el United 7-1 al West Ham Con una exhibición de Paul Scholes Y con Geeks que se quedó en el banquillo para reservarle para el partido del martes Primera jugada... Polémica, Joaquín Compleja y difícil en cualquier caso Hay dos tomas, en una parece una cosa en otra Para señalar, sí, por eso decía, porque en una parece que llega Corino En esta parece que no llega Que no llega Y en la otra, en esta, vemos como, pin, toca el balón A mí, yo dije que no me pareció el penalti, lo sigo diciendo Disparo del Guera a la izquierda de Alberto La Real se echó atrás en la primera mitad Pero todo cambiaría en la segunda parte Aunque todavía en la primera hubo ocasiones como ese cabezazo en propia puerta de Iván Campo al palo Quiere despejar y casi marcan propiamente Ahora este disparo duro de Kokloff que tocó en Roberto Carlos La pelota se marchó a saque de esquina Más y recuerden, el próximo martes en el Bernabéu Ante el actual campeón de Europa Y líder Destacado de la Premier Que ya la tiene Con 10 puntos de ventaja ante el Leeds Que allí insistimos, ganó 7-1 A un rival como el West Ham Que tampoco es nada del otro mundo Han ganado los tres rivales de los nuestros en... Y partidos nada fáciles Partidos más difíciles el del Chelsea en el Leeds Y mucho más el del Lazio En Turín Otra caída Iván Helguera Aquí no reclamo nada de nada porque También Ahí No parece que hubiera nada punible Esta fue la última acción de la primera parte El Madrid pudo sentenciar en los primeros minutos de la segunda Esa doble ocasión de Raúl y de Michel Salgado Y luego Guti que es el que tira La tira fuera Le da el efecto necesario y la tira fuera Aquí empiezan las rodas de Casillas Aquí empezó el festival, ¿no? Casillas ha salvado varios partidos en Madrid en la Liga ya Pero muchos además Yo recuerdo partidos incluso en el Bernabéu Ante el Rayo, por ejemplo Y otros muchos Jugada, balón parado Gol En contra del Real Madrid Al de Paula Porque le está pasando mucho al Madrid En córner Sin ese tipo de jugadas también Con cabezazos De hombres que se incorporan desde atrás Para ti, y aquí Inza El masajista que está recuperando muy bien a de Paula ¿En United cómo va Julio? ¿Por alto? Pues bastante bien, la verdad Y además tiene un centrador como Beckham Que es una maravilla Desde la banda derecha No recuerdo que los goles de España el otro día Frente a grandes defensores Por donde cabezan Alfonso y el Pitu Seguimos viendo llegadas de la Real Sociedad En la segunda parte Una y otra Por las bandas Entrando para las llegadas de Kokloff y Llancauskas Pero no llegaba el 2-1 Que buscaba la Real Para salir de esos puestos de Abajo A otra ocasión Y de nuevo Iker Casillas Que se lució Balones cortos, largos Bueno, hubo uno que saca Que yo creo que es esta jugada Que hace Sapinto Impresionante Mira que lo hace bien todo Sapinto Fue un buen partido Sapinto con Portugal Ante Dinamarca el miércoles también Se está consolidando la selección portuguesa A un libre directo de Aranzabal Otra vez Resuelve Casillas Buen chute Aranzabal Desde muy lejos El lateral izquierdo de la selección Ahora mismo Cabezazo que se marcha Por muy poquito fuera